Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Nice. Justo, es que acabo de sacar a la guauldi, putada. Bueno, vamos a ir con estas runas, con Gu con support y no es coña, vamos con Gu con support. No lo subestiméis. Conquistador para, digamos que básicos y hechizos vamos acumulando y cada vez tenemos más daño y con la máxima acumulaciones tenemos robo de vida. Luego las demás, triunfo, asignatos y existencias, restanan vida y dama en orito, así que va y de feis. Tenacidad para el tema del CC. Último esfuerzo, para hacer más daño a los campeones que nos saquen vida, que viendo el equipo enemigo, sí. Ir a con que tanques, sí, yo creo que sí. Y en valor pues vamos con revestimiento de huesos para aguantar tres hostias que nos den y sobrecrecimiento para ir consiguiendo más vida máxima. Y en las secundarias, viendo el equipo que tienen, tienen dos APs, el support es AP, escalista, la F, no sé si ir con resistencia mágica. No, siendo como Wukong no. B con armadura, fuerza de atroces, velocidad de ataque. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ir con prender, flash y prender y a ver qué tal la partida. Ejeje, ser de guapo que pasa, gente. Aquí estamos con Wukong support y vamos a ver qué tal, chicos. Vamos con Vayne. La verdad es que Vayne en early es un poco mierda, así que Wukong support mola cuando se va con una DC que es medianamente agresivillo y eso, pero bueno, NP. Hacemos esto más que nada para que no sepan dónde ha empezado el jungla aliado. Buah, no me jodas, tengo una FK, ¿en serio? Hemos empezado ya una FK. Bueno, os comento, ¿vale? Con el tema de la E te van a zarzar hacia un enemigo y consigues velocidad de ataque, en plan, así ves, ahí. Después de la E intenta dar algún básico, con Wukong si podéis. Así me consigo ya la Q. Y bueno, y vas obteniendo armadura y regeneración de vida para cada 5 segundos y tal, con el tema de pasiva. Es que tú o tu clon golpea. Es que el líder es lo de clon. Uh, nivel 2. Nah. Me hagan más ganas, está la cocina. No, 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 tío. No, no, que no estoy yo. Me han hecho darme la vuelta. Fallo mío por quedarme a la izquierda. Es la putada la cuando comento, a veces pasa. LOL, LOL. WTF, le he puesto a prender directamente. Vale, nice, nice, nice. Sí, sí. Sí, nice, nice, nice. Buenísima, buenísima, muy buena, tío. Se la hemos hecho, se la hemos hecho. Buenísima, buenísima, buenísima. Ahí, ahora de fucking money, tío. Farmea, farmea. Vamos a pulsar la línea. De los errores aprendizó, Wukong. El ser humano no aprende, chaval. Vale, vámonos. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Empezamos bien, chicos. Empezamos muy bien. Ay, que no estoy vaqueando. Vale. Seguimos mal. Sí, un retrasado. Espérate a que me jode el back. No, no, no. Vale, vino un mal, tío. Yo me jode el back. Vamos a ir por la Trinity, ¿vale, chavales? Es más, no sé si pillarme ya las botitas. Con dos huevos, tú. La botas de una, tú. Es el support que se hace, WTF. A ver, no lo ha hecho, no le hizo mal Morgana. La idea no era mala. Lo único que es que se metió demasiado después. Si la cagas, rectifica. Pero ella siguió hacia adelante. Te pillo con el stun. Al final es que no lo vi. Porque estaba dando a Morgana. Pues fail de Morgana por seguir. Sí, tal cual. Si a más con Vayne, es mejor jugar un poquito defensivo. Bueno, aún así es normal, ¿vale? Con Vayne, no es un personaje de Early, es de late game. Es normal que estén ahí tocando los huevos. Pero bueno, ya estoy yo ahí para también tocar los huevos a dos manos. Si es que me dejan. Vale, ese es un pequeño truco, vale. Voy a hacer que se venga para catufarme ahí. Vale, no me ha dado colaco encima. Haga hasta el maná. Así que te quedas un poco de experiencia. De gratis tú solo. No tiene maná la carista. Ya, ya, lo acabo de ver. Truquito con Wukong, vale. Pensad que la copia, cuando tú tiras la W, te haces invisible, te deslizas. Y la copia también da básico. Así también lanza tu Q. Así que intentar dar básico Q. Y así la copia lo hace también. Después del clon, evidentemente. En plan, cuando hagas el clon, tira la Q. Creo que es que la más mejor la E, si no me equivoco con Wukong, en el meta actual. No estoy seguro. Ah, pues no. Es que, claro, pero voy a support. Uh, buenísima. Ahí, he usado el clon para que dé doble hostia. Ahí, ahí, nice. Joder, muy buena, tío. Está dormidísima, eh, la otra. Tiene ganas de meterle una EQ, tío. Espérate, me llega el pelu gordo. Me llega, me llega. No le des, no le des. Me llega a mi. Uy. No te has fiado de mí, eh. No, no. Qué putas hostia. Ahí, que le dé a mi copia. Así que todas. Hostias. Tengo a prender, vale, aún así. Uh, buena. No tengo ganada, pero tengo a prender. Me acabo un minion. Me lo van a estar al venir, así que. Vale, ahí está. Be careful. Bueno, no tiene maná calista, así que. Pero, Kain está aquí en la bot. Ya, sí, está por bot. Y Trinda contaba 0-0. Pero bueno, está ahí dando la torre. Hostia, ¿a qué se la ha roto, tío? What the fuck. Ah, que está F. Sigue FK, tío. Hostia. Como en la puta, tío. Creí que había vuelto. Hostia, sigue FK, tío. No me jodas, loco. Bueno, vamos a tener que jugar bien. Vamos a tener que jugar muy concentrado. Esta partida quiero subirla, tío. Está saliendo bien. Hostia, ha sido FK al top. Me cae en su puta madre. Venga, podemos con esto. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentar hacerlo bien. Lo único que estoy ahí, la dona aquí, la Kase. Esa ha dominado las partidas, así que. Yo decía yo que Trinda estaba ir rompiendo a la torre a full. Claro, no es mal, esto joder. Contra nadie. Vale, quédate, está solo, eh. Voy a ayudar a este a hacerse. Uh, mira. Ahí voy a guardar aquí. No, ya no voy. Pues si no, van a estar que estoy yendo al Drake. Tienen un guarda ahí. Me voy a quedar aquí, para hacer el paripe. Voy a meterle miedo. Vale, perfecto. Se ha comido una sociedad de gratis. Uh, hola, Kane. ¿Qué pasa? Le pongo el prender. Tiene prender. Joder, con la calista. Qué pesada, tío. Nice. Justo, es que acabo de sacar a la ulti. Putada. Ya, qué pena, tío. Habría que dar de puta madre, pero bueno, aún así. Nice. Y el Drake nuestro encima. Puta madre. Vale, bien, bien, bien. Va a sacarnos unas cuantas plaquitas. La puta que no tengo ganado. Hay un truco con que es tirarle la E a los minions. Para conseguir la velocidad de ataque, entonces, aprechalo con la torreta. Cuidado que es ese mid. Ha puseado casi lo más seguro es que esté viniendo. Bastante probable. No, esperamos. No se lo he leído. No se lo he leído. Buenito nombre. No se lo he leído. Jorge, le llevo. Andrés, carro. Muchas gracias por sirve. No, me voy a pillar esto y esto. Ahí. Perfecto. Mejor así. Nice. Bueno, voy 5-0. Hostia puta, tío. Y tú siendo Vayne, vas a 1-5. Bien, nice. El problema es que Kalista tiene mucho movimiento. Sí, pero Kalista ahora... Psss. Me ha subido un poco, la verdad. Lo que van a joder es el fucking trinta, que estáis farmeando hoy de face. Ese K, ralo. Gracias por sirve. Vale, métete a full, si quieres. Ahí, ahí. Me decía, me falló eso. Nice. Está a punto de hacer flash, eh, para que armen la assist al menos, pero nada. No se, no habría ese worth. Nada ahora, además. ¿Para Kalista? No, no, está bien. Tengo la ultia. Tanqueo un poco, tanqueo. ¿Serás belleza fantástico? Ahí. Loquito ya que se note el RoboFarm. What's up, tío. Muchas gracias por la suscripción. Leito barra baja 17. Se te quiere, tío. La Q, ya sabéis que... Cancelación de animación y... Espera, déjame colar ahí. Ahí está. Volte a decir ataque con la E. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Vale, ya está. La quita. Pero hay que defender top ahora, tío. Oh, tío. Pues sí, vamos a top ya. Oh, tío. Pero, tío. Pero, ¿y por qué no va a nuestro jungla, tío? ¿Qué coño está haciendo? Robando jungla cuando top está así, tío. Lol. Tío, la peña está dormidísima, tío. Como con además, cuando hacéis básicos, bajéis el CD un segundo de la Q, ¿vale? Ya no lo dije antes. Tengo el clon. Si veo que está trinda, a ver si con el clon se lo puedo hacer. No tengo ultias la putada. Tendrá que estar farmeando top, yo creo, eh, Vayne. Vale. Sí. Pues nada, pushar. Después de la Q, pues, maximizamos la, ¿eh, vale, chavales? 275 con la Q. O la torre, madre, tú. Está guay, está guay. Vale, está. Oh, no me jodas, tío. Si los Elementor prende y lo matábamos. No me jodas, tío. Qué puto pena. No creí que fuéramos a reventar tanto, tío. Claro, estoy fit, pero hostias. No me jodas, que hijos de puta. Apareció justo Trinda. Qué mala suerte, tío. Por aquí no, tío. Faco. Me lo esperaba en bot rompiendo o algo, tío. No me esperaba esa. Pero bueno, la estrategia no era mala, no era mala, no era mala. Voy a ir un poquito a tanque ya. Me gustaría hacerme el Latiamat, aún así. Es que con Latiamat, tío. Pero quizá me pida cuchilla negra. Para el tema de armadura, para reducir un poquito la armadura. Vale, te lo haces. Va, acá lista está la mierda. Oh, vale. Trinda te va a chuparla. Uf, aguántate. Aguántate todo lo que puedas, sale perder tiempo. Tikasadim va 1-1. Va, creo que va mejor. Bueno, al menos las trindas están teniendo las gilipollas, siguiendo, te está perdiendo tiempo, sinceramente. Voy a pusear, aunque sea el soporte, pero. Vale, el Drake está, he puseado esto. Voy a ir para allá. Vale, me dio a mí la cuida morgana. Vale, al menos. Vale, tú vete a mid, farmea 3-0. Fuck, qué fail, tío. Vale, nice. Vale, qué puto. Qué hijo de puta, no le afecta ahí la ulti. Qué mierda. Dios mío, en cuanto salga le doy. Si sale, le doy. Pues no. Pues se va a ser mejor de la R. Qué boña. Creí que aún al salir, justo al salir, pum, le daría ahí, ¿no? Pues yo, activo la R en cuanto salga le doy. Ahora, otra vez. Voy para allá. Uh, a ver si puedo vaquear. Me voy a pillar la Tiamat. Sí, toma por culo. La Tiamat y ahora sí voy a por él. No me voy a cabrar el ítem por el momento. Ahora se quitó bastante. No, la Tiamat no es que se esté fedeando, sino que es que terminamos un FK. No hay más. Me he pillado la Tiamat, además. Ya que tenemos un FK, tengo que pulsar yo también a un Siendo Sport. Pero bueno, la partida yo creo que se puede llegar a ganar. Está complicada, pero se puede ganar, yo creo. Me da miedo a Trynda, tío. Bueno, no tiene teléfono, ok. Eh, pulsé o yo todo. Ya se ha quitado la música, no sé por qué. Vale. Vamos a ver. No, Trynda no. Hijo de puta. Me piro. A ese no le hago ni de coñizo. Bueno, va que. Vale, bien, nice. Good job. Yo estoy atento en top. Vale, voy a necesitar la ayuda, yo creo. Uy. Me gustaría, voy a intentar farmearme los minions, aunque esté en... Vale, está bien. Vale, está bien, está bien. A lo mejor está por aquí. Voy a ir guardeando con cuidado. No, tengo que hacer yo de top, aunque sea support. Oye, tío. El Darius podría volver, tío. Vale, eso es un pequeño combo con Wukong para escapar, ¿vale? Vale, me gustaría ir de allí a mid, pero a ver si puedo hacer algo ahí. No, hijo de puta, otra vez, tío. Lo ha hecho. Puto cabrón. Vale, nice. ¿Puedes? Va a intentar joderme el Bax, yo creo. Efectivamente. A la por gilipollas. Vale, a ver. Sé que está trinta por aquí, pero me voy a intentar pusharme esto. Te voy a pushar, te voy a pushar. Bajo el hombre del Bax. Zorro. Se jala. Vale, a ver. Me va a venir bastante bien la cuchilla en corazón. Vale, tengo cuidado de estar sola, ¿eh? Vale, pues irme Samuel y King Destro Kill. Yo sí que con la Tiamat tenemos daño en área, así que perfecto. Se puede venderme el ítem de support, ¿eh? Aunque no lo guardemos. Es que no gano, bro, tío. Con los minions. Nah, ahí no puedes, no. Nada, es que te viene a la. Me flashe a ti. Nah, qué pena. Uf, me llega a pillar eso, tú. Me cae la puta. Vale, nice. No tengo asistir. La tiamat no tiene ulti. Nah, me viendo el ítem de support, tío. Que no tengo ulti mis cojones, cabrón. Hijo de puta. No tiene ulti, dice. Hijo de puta, no tiene ulti. Qué hijo de puta. Hostias. Alguien se lo muere. Tío. Nos has jodido con la. El Trinda no tiene ulti. Joder. Nos ha jodido bastísimo, tío. Vale, vale, vale. Nos ha traído el Darius. Yo no se ha frecuado ahora a este cabrón. Este pinche puto. Hostia. Pues ya, no se si venderme el ítem de support, tío. Es que, bueno. Es que los guard. Tampoco los estamos usando, tío. ¿Vendo el ítem? ¿Tú verás? No se. Si, pero es que si no. Vamos a perder. Ahora que tengo mucho daño. No, espérate. Si no me da una mierda de oro. Espérate. Me lo vendo luego. Voy a la mid. Tengo que escuchar esto. Mirad boda. Fui yo. ¿Qué haces hoy, tío? Ah, bueno. Tenía flash. Le decía yo, tío. Está toquerísimo. Buah. Quiere dos saltos más. No. Hijo de puta. Como Dios. Tío. Tup, 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 tup. Está Darius. Uy, uy. 30, ¿qué? Se ha cogido la pared, tío. Mira, me derritan de ahí. Por supuesto. Es que le he tirado la E, tío. Ah, ya. Vale, buena, buena. Nice. Se ha cogido la pared de una. Espero que tenga seguro de editar. Vale, ahora ya era no bueno era al farmear. Es que al ser 4 he tenido que vender el ítem de soporte, porque no es worth it. Se ponen 5 que fueran mal los Darius. Pero estoy pulsando mucho, yo también. Veo. Sí, buena. Buenísima, buenísima. Vale, la que veo eso. Nice. Vale, buenísima. Bien, bien, bien. Venga, que se gana esta partida, tío. Esto se gana, esto se gana. Top, top. Pero no tiene... Pues que no sé dónde está Trina. Hay que romper, hay que romper, hay que romper. Vale, bien. Nice. Good job, good job. Mira, Toga. Defiende, Darius. Buena esa. Tú, yo me piro. Vamos a llevar esto. Yo voy a pulsar top, vale. Voy a pulsar top, avisa. Linda está aquí. Bueno, yo ya estoy aquí, así que sigo pulsando. ¿Podéis hacer...? Hostia, pues voy para allá. Vale, bien, antes de decirmelo, cabrones. Yo no me lo haría. Yo no me lo haría, pero bueno. Yo estoy yendo. Vale, tengo la ulti. Vale. Te voy a intentar. Hostias, cagada. Cagada, cagada. No sé por qué se ha metido hasta allí. La he cago yo también metiéndome, pero aún así no sé por qué se ha metido hasta allí el otro, tío. Somos uno menos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Buena, buena, muy buena, 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 buena. Está bien. No me llega a dar ese básico, tío. Te cargo a todo. Sí. Nada, tío. Bueno, salgo en 11. Nada, van a tirar todo. Bueno, pero aún no se ha perdido. Nada, tenía que haber sigue pusiando en top. Nada, para el final. Vale, el lini voy a aguantar, no lo sé. Es que me gustaría matar a esta. Es que no me jodas, ese básico ha salido. Sí, sí, sí. Qué pena, tío. Es que más necesario crítico. Habría quedado guapísimo, ¿eh? Bueno, el Drake sale ya, pero se lo van a hacer. Sale el Drake. Vale, está el otro en top. ¿Cómo vamos a por esto? Sí, pero no lo hacemos conmigo. Uff, ya, bro. No sé. Voy a puchar esto, ya que estoy aquí. Vale, pero tiene que venir eso, eh. De bueno. Te da tiempo, te da tiempo. No viene aquí. Es que hago un daño de la host, tío. Estoy fedadísimo, tío. Te salvo, te salvo. Vale, tengo un poquito más de vida. Vale, nice. Good job, good job, good job. ¿Qué voy a quedar? Vale, voy a pusear top. Vale, buena, chicos, buena. Hay que aprovechar ahora. Venga, esta se gana. Esta se gana, chavales. Esta se sube, aunque se pierda, ¿eh? Sí, sí. Esta se tiene que subir, tío. Voy a pusear. Joder, la puto minion, tío. Está toda por culo, los cabrones. Ah, mierda. No tengo ahí, tío. Vale, estoy puseando. No, no, no moráis ahora. No. Shit. No jodas, tío. Yo estoy puseando, ¿eh? Confío en vosotros. Confío en vosotros. Vale, buena, 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 buena. No sé qué coño ha pasado ahí, pero nice, nice. Pues sigo puseando, entonces. Tenía... A H4. Bueno, Darius tiene el nasolo, al menos. Hay que hacer coños a un tío. Que con la puta. Puto Darius. El Darius fue un carrilea, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual tiene el balón ahí en base de tú. Está fedando el minion cuando sale. Al menos, estaría bien que saliera, al menos, un poco. Para fedar el minion, tú, que sale. Vale, voy a... Bueno, no tomo nada, tío. Me hace... Bueno, voy a pusear esto. Voy a seguir. Trinda ha salido corriendo. Vale, sigo puseando. Aguanta ahí como un campeón. Ah, aquí no hago nada. Ya no más. Uf, no te he hermana. Ya veo. Esa es la puta. Uf, se ha enfadado. No, iba a hacer flash, pero es que iba a hacer a él. Y con el fantasma me iba a pillar, digo, ¿pa' qué gastar el flash ahí? Claro. Ya va a morir igualmente yo. Vale, a muerte del canto. Pero te he quedado quieto, ¿sabes? Haciéndote... Ah, pues sí, es verdad, es verdad. Podría haber hecho el clone en plan quieto. A lo mejor es gilipollas. Vale, bueno, ya estoy. Voy a penarme el bailar a morder. No sé qué ha hecho Rek'Sai. No, 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 no. Tiene por ahí. Tiene la ulti ahí. Y ahora... Ahora morir es... Y ahora sí que no podemos morir nunca porque ya tardamos de más en resucitar. En breve no ganan. Si no, voy a puse algo. Está a salvar. Vale, está muerto. Vale. Qué hijo de puta, tío. Te lo habrías hecho. Estoy yendo. No me voy. Joder, con los putos... Hijo de... Los putos zonias, tío. A ti te ha jodido uno y a mí el otro. Si no me habría matado Morgana. Bueno, Zoe se ha hecho esto. Va, mira a Trynda, mira a Trynda. Darius defiende, coño. Puto Plymóvil, nivel 2, es el hijo de puta. Yo creí que era nivel 1 o Darius nivel 2, tío. Buah, va, va. A esta partida se puede ganar, coño. Defender esta hora. Va, no sale en 1, tal y el dragón en 40 segundos, aquí. A ver si todo es acura. No, el clon no se puede manejar, el de Wukong. Madre, qué partida, tío. Esto se sube, aunque perdamos, eh. Joder, va nudo y dos antes, tío. Pero bueno, es normal. Es que no, tampoco puedo... Yo voy a botar, entonces. Voy a pusar esto. Que puso muy rápido eso. Menos mal que me pille la hidrabora ciza bien, tío. Porque con esto puso muy, muy rápido. Buah, se nos muere el Rex ahí, tío. Putada. Ah, está aquí la lista, hostia. Sí, voy, voy contigo, voy por aquí. Uh, está casi en el top. Quería matar al calvista que estaba por aquí. Vale, voy a seguir pulsando, ¿vale? Sí, mira, este varón es la partida. Vale, puso esta línea. ¿Podéis ser mío o no? No, no puedo seguir pulsando, no tengo que estar. No, no mueras. Estoy yendo, aguanta todo lo que puedas. Voy por aquí además, eh. Voy por aquí, por si acaso. Uff, no puedo hacer más. Me ha flasheado también. Qué pena, tío. No podía, no puedo hacer nada más. Ahí no sé por qué te has quedado ahí, tío. Te tenías que haber ido directamente, tío. Ah, qué putada, qué putada. Además, tenías que haber ido hacia donde te había pingado. Ojo, tío. Puta, Darius. Esta partida estaba ganadísima, tío. No sé por Darius. Qué pena, tío. Pero bueno, chicos. Esta partida la subo porque yo creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que hemos aguantado como unos campeones. Esta se sube, chicos. Así que espero que os haya gustado. Google en su porrenta. Está bien. No es ninguna coña. Está bien, pero tienes que saberlo a usar. No es que lo sé que usar yo aquí, eh. Puta madre. Pero bueno, dentro lo que cabe. Así que, chicos. Un placer y hasta el siguiente.